¿Y qué más da que tus temas sean malos? Si ella es Lorena, Lorena mamá nabos Le gusta el taise, le gusta el rancor Ella es Lorena, Lorena mamá nabos La conocí chupando en el lavabo Ella es Lorena, Lorena mamá nabos Le gustan altos, le gustan bajos Ella es Lorena, Lorena mamá nabos Le falta que sueñes Si tu nombre no está en cartel No habrá Lorena Le gusta el rap, no, le gustan los raperos Sueña con hacerse con todos como los Pokémon Y es normal que no la miren a la cara Lorena tiene más tetas que espalda y lo sabe No, escucha rap, no, no sabe nada de rap Se sabe los temas de amor y el pornostrac Un CD de varios que ha encontrado en Internet Y 32 raperos agregados en el mes Se hace fotos con gafas de sol, Scott y minifalda Con un póster de Bisbal detrás del cuarto de su hermana Se hace fotos en el baño dando un beso por su puesto Se muerde los carrillos como las supermodelos Y viene a los conciertos Ya la tengo vista Dice que soy un gran artista Y se fija cuando te despistas Se ha esfumado con alguno Lorena tomó su desayuno, lo juro Es una zorra, es un putón Ella es Lorena, Lorena, mamá Es una zorra, es un putón Ella es Lorena, Lorena, mamá Lorena sabe lo que quiere y lo tiene Un cuerpo de escándalo y la cara suficiente Pa' entrar en el backstage y salir sin dímel Dile a tus colegas que se arrimen, men La conocen por Lorena, la lagarta, la guarra Todos los raperos ya le han metido la tranca Si no es una groupie más, ella es especial Si se sabe las letras, no, conoce las lenguas Está sola en casa, siempre me pone la cam Llego mamá, la veo agachada y la castiga Esta noche se quedó sin gasolina Dale más gasolina No me digas que no has dicho nunca De esta vez no pasa que tú quieres a tu novia Y que las groupies no te van Que hay raperos a montones y Lorena los conoce Su mirada de buscona puede acabar con tu pose Y que más da que tus temas sean malos Si ella es Lorena, Lorena, mamá Navos Le gusta el Pfizer, le gusta el Rancor Ella es Lorena, Lorena, mamá Navos La conocí chupando en el lavabo Ella es Lorena, Lorena, mamá Navos Le gustan altos, le gustan bajos Ella es Lorena, Lorena, mamá Navos Pues falta que sueñes Si tu nombre no está en cartel No habrá Lorena Lorena es un hombre y mamá Navos su apellido Ella es adicta a los hombres y a conciertos gratuitos No da un duro por el rap, si por entrar al camerino Ella entra, se presenta y lo demás viene solito Es algo insólito, Lorena es casi una leyenda Pregunta a los raperos y verás que no lo niegan Los pocos que lo niegan es porque la conocieron Sin saber que era una perra y se enamoraron de ella No hace falta ser estrella, tu rapea y ponte en muerte Agrégala si no te agrega y pásale un par de canciones Lo demás es pan comido, ella te pone la cama Si tu te haces el subido y ella te enseña sus gotes Porque ella es una guarra, es un putón Pero solo si eres rapero, recuérdalo Mete a tu casa y empámbala con flow O cántale un temita de amor y entonces Ella es multiorgásmica, lo sabe todo el mundo No es porque tenga varios, es porque está con muchos Se informa de los foros, se informa de los bolos Se pasa la semana ensayándose los coros Para que lo flipes luego en el concierto de este sábado Te mirará a los ojos y te pedirá un autógrafo Su vestidito rojo es de pecado Y llámame pecador porque yo me la he tirado Tendrías que verla paseando por el barrio Su mirada de vicios hará que vuelvas al armario De novio, no quiere saber nada Y después de este tema si se enfada La verdad es que no me extraña Pero no se enfadará porque le flipa mala fama Es más, vendrá el concierto pa' cantarla Porque Lorena es un hit en la maqueta de la banda Y otro hit si te enganchas solas en cualquier cama Lorena es un ejemplo, no son así todas Ni todas las mujeres, ni todas las Lorenas Espero que se entienda el mensaje de este tema Y es que el rap es algo más que una moda que se lleva ¿Y qué más da que tus temas sean malos? Si ella es Lorena, Lorena, mamá Navos Le gusta el Thyser, le gusta el Rancor Ella es Lorena, Lorena, mamá Navos La conocí chupando en el lavabo Ella es Lorena, Lorena, mamá Navos Le gustan altos, le gustan bajos Ella es Lorena, Lorena, mamá Navos No hay falta que sueñes Si tu nombre no está en cartel No habrá Lorena Yo no tengo el teléfono, tío Tengo que me la apuntar, no sé dónde, tío Aquí está, bruna, tío Y Rube anda TK, ¿tú la conoces? Coño, a fondo, tío ¿Han visto TK? Te ha apoyado a todos Pero vaya puta, tío ¡Maluta, zorra! Tío, paso de... ¡Maluta, zorra! ¡Maluta, zorra! ¡Maluta, zorra!